Gran campaña de varices, tratamiento médico sin operación, a cargo del reconocido médico Dr. Everpackpack Román. Si usted tiene cansancio, pesadez, calambre, ardor, quemazón, adormecimiento, venas dilatadas, picazón, dolor de piernas o úlceras varicosas, no pierda esta gran oportunidad, tratamiento económico que no requiere reposo posoperatorio. Te esperamos este jueves trece de abril, de nueve de la mañana a seis de la tarde, en el Club Arequipa, segundo piso en Marcona, RPM, numeral nueve seis ocho treinta y seis nueve siete siete tres. Atención con especialistas de Lima.